Buenas tardes, pasión No canta pasión, a ver Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No canta pasión, a ver No está enamorada de mí Oh no, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella siempre me llama a la fin de la mañana Dice que soy su banda, el que me quita las ganas Yo nunca la dejo a mediante un fin del drama Dice que soy su banda, el que me quita las ganas No canta pasión, a ver Ella no está enamorada de mí Oh no, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oye mamacita, tu cuerpo y carita Es morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Mirando a una chica tan bonita me pregunto por qué ando tan solita Ven, dale ae, ae, volviendo a tu sopa a mí No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando el viviento a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Si tú me dieras la oportunidad de poder acercarme y de poderte hablar Te contaría lo mucho que me gustaba tu mami Y si tú me dieras la oportunidad de una noche o cari Ya no le falta tanto de miedo mucho Que me gustaba tu mami Nena, yo te llevo al cielo, te regalo la gente Yo te llevo a la luna, llena para que la bebé Quiero ser tu hombre esta noche Y mañana yo dirá Acompáñame de un mundo, partiremos nuestro cuerpo Que la noche no es muy larga, siempre estoy leyendo Yo te llevo a la luna, 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 yo te llevo a